hola a todos lo siento pero hace 41 grados ahora mismo entonces voy a estar brillosa imaginemos que es iluminador vale no se lleva el efecto glow yo lo llevo natural y bueno vamos a ver qué ha llegado en la pierce box de este mes este mes como veis no es una cajita es un neceser en colaboración con mi saco la verdad está bastante guay eso sí súper veraniego con el neón amarillo y todo y vamos a ver qué ha llegado este mes se llama vámonos al mar y aparte te regalan un código de 10 euros para para que lo gastes en la tienda de birchbox vamos a ver qué ha llegado a ustedes de la marca eucerin gel crema oil control dry touch esto vale 16,75 en su tamaño original y es el producto solar que esperamos está aquí este gel crema facial de la prestigiosa marca eucerin está pensado para eliminar brillos y matificar la piel vamos a ponerlo porque en fin factor un protector solar de más de 50 protección fiable al cutis aplicarlo a diario antes de salir de casa y antes de maquillarte su textura es ultra ligera y elimina los brillos a forme se absorbe de forma rápida bueno pues vamos a echarnos un poco porque igualmente ahora en un ratín voy a ir a sacar a los perretes y con este sol madre mía siempre hay que echarse protector yo sobre todo me he hecho uso bastante protector de solar ahora por los tatuajes yo la verdad antes era muy descuidada con el protector solar porque yo tengo muchísima facilidad para broncearme y vamos en verano me pongo negrísima tengo una foto en mi instagram que salgo con un amigo que es de color os juro que parecemos hermanos ya tenemos el mismo tono yo en mi cabeza pensaba no nada mi protector solar la verdad no me hace falta no apenas me echaba si me echaba me echaba de muy poquito de 4 de 6 pero ahora con los tatuajes y eso sí que me da más miedo que empiecen a dañarse más que nada porque suelen ser o sea casi todos una color y no creo que se me jodan entonces ahora sí que estoy con el producto solar de 30 años yo sigo brillando acondicionador sin aclarado de la marca viver desenreda sin necesidad de colorado protege contra la rotura deja el pelo suelto ligero con movimiento reduce el encrespamiento no contiene sulfatos y parabenos agita enérgicamente el producto y vaporízalo unos 20 centímetros sobre el pelo húmedo penal o como de costumbre y disfruta de pelazo vamos a poner un poquito aquí ponen que esté húmedo pero vamos como hace tanto calor yo creo que estoy sudadilla que asco de ahora mismo así que húmedo está huele a una colonia a un perfume que tiene mi chico así que para mí huele un poco chico a ver si noto suavidad al momento sí sí bastante esto está un poco estropajillo y esto está bastante más suave parece que que cumple su cometido así que vamos con a ver el siguiente shower oil delicate jasmine de la marca sabón gel de ducha en aceite la renovación para nuestra piel viene en este bonito gel de ducha hombre la verdad que el este original mola mucho como así vintage es un aceite que al entrar en contacto con agua se convierte en una espuma suave a a ver qué tal huele bien sellado ya decía yo digo qué poco color tiene huele como jazmín no huele muy bien pero la verdad el aroma es bastante ligerito como muy delicado la verdad me gusta pero creo que si lo que buscas es que se te quede el olor en la piel o algo así no sé yo lo que va a durar esto siguiente ice y magic de la marca polar contorno de ojos esto en su hay perdón no he dicho el precio del de ni del acondicionador el acondicionador en su tamaño original vale 19 90 y el gel de ducha vale 17 con 50 y este vale 29 con 90 en su tamaño original este contorno de ojos no tiene nada que ver con lo que lo que hemos probado anteriormente siempre me dicen eso siempre me dicen esto es lo mejor de lo mejor y a mí estas ojeras no me las quita nada formato rolón sencillo de aplicar contiene ginseng de siberia aclara la zona del contorno de ojos sólo por la mañana y por la noche por si queréis que lo pruebe y haga un vídeo a ver si funciona o no funciona me lo dejáis y os lo hago a ver qué tal lo pruebo hasta que se termine y a ver qué tal así hemos dado con el santo grial de las ojeras que lo dudo pero bueno no perdamos la esperanza y ya lo último volumás tratamiento dermocosmático hidratante voluminizador con color esto vale 15 euros en su tamaño original es un rojo brillante es un gloss ofrece un pigmento un pigmento rojo natural crea un efecto de buena cara y favorece todo tipo de rostros contiene hilo hilo lip space filler y tripeptido ghk que estimula el colágeno y la destina en nuestros labios haciendo que con un uso continuado aumenten de volumen esto será lo que se echan algunas que luego tienen los morros así que eso eso nunca he dado mi opinión pero yo la verdad a ver yo me he hecho retoques y lo he dicho de hecho tenéis todos los vídeos de todos mis retoques en mi canal o sea yo no entiendo que hay de malo en decir pues si me he puesto un poco de labio o me he hecho tal o me he hecho cual yo no sé porque a muchas mujeres hoy en día les da por por secretismos y yo la verdad en eso siempre he sido sincera o sea y es que además me parece a ver no no digamos una falta de respeto hacia los demás pero me parece o sea si te haces un retoque es obvio que algo se va a notar es obvio o sea sobre todo la gente que te conoce que está acostumbrado a ver tus vídeos todos los días o durante hace años pues si te haces algo obviamente se va a notar algo diferente entonces no sé por qué negarlo tanto o esconderlo o eso decir es un bálsamo que no que no pasa nada por decirlo yo me he inyectado los labios creo que ya cuatro veces o así y me he hecho una rinoplastia y que no sé no 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 creo que sea nada para para ocultarlo ni mucho menos bueno voy a hacer el swatch porque si no la verdad que sí que tiene bastante color esperaba que fuera más tipo gloss pero si tiene un montón de color pasa como que no me lo puedo probar ahora mismo pero bueno lo dicho si queréis que lo pruebe me lo dejáis en comentarios y ya sabéis que os hago un vídeo review de ese producto más en así que nada vosotras qué opináis de de esta gente no solamente digo youtubers sino pues gente famosilla que que ni niega ni desmiente o niega que se ha hecho retoques estéticos vosotros qué opináis vosotras tenéis algún retoque lo escondéis no lo escondéis dejármelo en los comentarios y vamos a a debatir un poco a ver qué tal va todo así que nada pues ya está este ha sido la beach box de este mes yo creo que la verdad le voy a dar uso a todo está bastante guay yo cuando cuando he visto que eran todo cremas me queda un poco así porque a mí ya sabéis que me encanta que me manden el maquillaje pero bueno como no no sabía que esto era un gloss parecía yo que sé yo pensaba que iba a ser otro otra crema para la cara entonces está guay y yo creo que lo que más me gusta es si funciona de las ojeras o en la crema está que ahora mismo con todo el calor que hace y con todo el sol que hace hay que protegerse la piel siempre en lo condicionado también me gusta mucho vamos a todo así que como siempre en en la cajita de información nos busco códigos de descuento todos los meses por si queréis probarla algún mes y siempre os dejo algún código o códigos de descuento o para que os manden un regalito con la caja o lo que sea recordad que no es no tiene ningún tipo de permanencia así que si queréis la podéis probar o sea la podéis pedir un mes y si no veis que nos llama la atención lo dejáis o yo conozco bastante gente que que lo que hace es no tener la suscripción anti activa entonces cada vez que la cajita les interesa la compran si no pues nada y eso así que nada como siempre todos los enlaces a mis redes sociales en la cajita de información un beso muy fuerte nos vemos en el próximo y 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